Como le dije anteriormente, en el sector de nosotros de fertería y de construcción, hay un elemento que se llama especulación. Ese elemento está entre los importadores y los industriales del país, que ahora se han dado al traste de subir los precios sin ningún motivo, porque no está subiendo el dólar, no hay otros elementos, sencillamente porque hay una demanda, diríamos, sustanciosa de los materiales, que tarde o temprano se va a reflejar en los bolsillos de los consumidores finales, que son los que nos dan los beneficios. Están matando a la gallina de los huevos de oro, que son los consumidores. Esperamos que los industriales y los importadores realmente piensen en lo que están haciendo, porque están subiendo los precios de una manera desproporcional. Bueno, yo diría que la construcción, la mano de obra haitiana, es una necesidad debido a que el dominicano, lamentablemente, igual aquí en la agricultura, no se quiere integrar a labores donde se pueda ejercer, qué sé yo, grandes energías, porque le está huyendo a eso. Y yo creo que nosotros debemos ir reclutando, tanto para la agricultura como para la albañilería, que sean dominicanos. Pero, hasta tanto, es una necesidad la mano de obra haitiana, la veo así yo. Es sencillamente una propuesta, pero esa propuesta hay que enfrentarla. Nosotros tenemos instrumentos como la Marcha Verde, como otro tipo de cosas, que las vamos a utilizar en contra de eso. Nos han oprimido, y nos siguen oprimiendo, tanto al comercio, a los consumidores finales. Día a día, yo creo que debe ser uno de los países más caros del mundo en cuanto a impuestos. De que tú echas un galón de gasolina, estás pagando el doble de lo que vale el galón de la gasolina. De impuestos nada más. Eso sin pensar, yo creo que tarde o temprano nos va a cobrar el oxígeno que respiramos. Y ya entonces el gobierno la solución que está determinando es realmente cargársela de nuevo al pueblo.